This is a prueba Hola a todos Vamos a continuar con Half-Life 2 Llevé a otro grupo, volví Ya destruí otro carro Espero que este sea el último grupo Por cierto, me acabo recién de dar cuenta Que estaba aquí Este poster de este Esculpido y varonil Extraterrestre Es muy extraño todo eso Chicos, venganos, vamos Aunque bueno, no, tú Sigue dándome los botiquines He perdido mucha vida De por sí Se cuenta como acoso Eso es normal, tú tranquila Tú tranquila Hijos de... ¿Dónde? 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 Ven aquí, ven aquí ¿De qué es mi machito? ¿Qué te crees? Se creen muy machitos Ven, baja, 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 baja Baja, guacho, baja Ok, chicos, vamos Creo que este es el último grupo Más que nada porque solo hay dos Espero, la verdad Y... Por si acaso voy a guardarlo aquí también Porque me tomó un ratito El tema del... Del este Intento no sobre... Sobre explotar el save state Más que nada porque si no sería muy aburrido Podría grabar cada dos pasos que doy Esa cosa va a explotar Eh, la escopeta Por favor, eh ¿Quién necesita el arma antigravedad? Teniendo la escopeta ¿Verdad? ¿A qué le gusta esa arma antigravedad? No, a nadie estoy seguro Estoy muy seguro ¿Dónde, Demo? Vamos a tener cuidado porque si no se los... Toma el botiquín Gracias Sí, lo veo Ven, sigue Bueno, venga, sigan Au Corre, 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 corre Que si mueren es misión fallida Creí que sería imposible Que corras Toma, cúrate Ya está Ahora si has cumplido bien tu labor Venga, ven Tú no, Freeman Ya tienes una misión ¿Es en serio? Bueno Ya está Quiero... Espera, ¿qué? Ajá Desde aquí parecía que aún había rejas ¿Por qué? ¿Por qué me torturan así? ¿Cuántos grupos tengo que llevar en sí? Ok, ya estoy cerca del final Y me están... Y esto es una forma de hacerlo Au Espera, ah sí Desde aquí Ok Voy a recibir uno de este y uno de ella Ya Venga Venga, pasa Tú también Ve Rápido Bueno, no son tan difíciles de asesinar Tomando en cuenta que llevo la escopeta El problema es cuando te intentan llegar a... Te ven en todos lados y te hacen un buka que hay Todos juntos Eso sí es una violación Que lo se... Esa sí es una verdadera violación Ya lo note ¿Cómo estás pasando? ¿Duraré? Me voy a gastar todo el de acá ya Más que nada porque cada vez que vuelvo siempre hay algo nuevo Ahora que toca Toda la vez Como lo vieron, primero fue minas Luego fueron... Mejor que tengo también es esto ¿Dónde me voy a estar? Ahí, 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 ahí Ya está Gracias ¿Dónde están? Estos son diferentes, de hecho Parecen más guardias Defensor 6, unirá muerta Lo veía venir Y por su madre ¿Es en serio? Alguien más está viniendo Unidades, claro que sí, venga Bueno, se me acabaron las balas Bueno, al menos ya no está este Aquí había uno que lanzaba misiles Contra con el este Por cierto, murió muy fácil, la verdad Gracias Un buque A los trenes, vamos Nos ocuparemos de que lleguéis a no ser salvos Venga, vamos allá De hecho ya está sonando la... Tengo que asegurarme de que estén bien muertos ahora sí Tú Tú, 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 tú Necesito munición Toma el botiquín Eso es Eso es, maja Bueno, ahora ya viene el otro, así que supongo que ya... Sí, ahora ya viene el otro, así que ya va siendo hora de salir Necesito más vida Necesito más vida Toma el botiquín Gracias Lo ven, la cosa funciona Y quien diga que no, es porque nunca lo utilizo Ok Y ahora... Escopete de nuevo ¿Por qué había... Balas de lanza? Bueno, ya no Ahí está una bala de lancita Tenía que caerme, ¿verdad? Me encanta dar toda la vuelta Entonces, ¿no? Este men sí era inmortal, ¿eh? Todo se ha dicho Cuando muere con una... Con un escopetazo ya estaría, pero bueno Venga Salten Rápido Go, 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 go Gracias, Freeman Así como el protagonista de nuevo, por la audiencia de Pokémon Que ya da indicios de cierta cosa, ¿eh? No... Da cosa el tema de que Go últimamente... No sé, es muy extraño esa relación Ya está Escolta civil Pues claro Si no me diesen Así no molestarán en un rato A ver, ¿pueden derrumbar el este? O no sé Cargando Ni siquiera sé por qué Bueno, supongo que terminó las misiones de escolta, ¿verdad? Alex Como siempre ¿Venís o qué? Va, Barney No van a por ti Gordon y yo les distraremos mientras tú te llevas a los demás Sí Cogeremos otro tren luego Vale, chicos Pero no tardéis mucho, ¿vale? A ver Después de esto hay otro episodio Así que tranquilo Así que tranquilo Cruzo esto y cargando O sea, déjame adivinar Ahí no Bueno, esto es para ella Sí, yo sí tengo que ver la cinemática de cómo se va Hasta que nos veamos Si no te veo en el episodio 2 Amigo, no Esto no va a ir, ¿eh? Este sí va a ser un adiós total Venga, Alex Que en la misión de escolta nunca acaba para alguien como yo Ya me encargo yo del próximo No hay tiempo Vamos a ir caminando y tú lo sabes O si no Aunque Hubiera sido mejor que el perrete hubiera venido con nosotros Hijos de su... Alex Ah, la miércoles Que demonios Ah 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 Sí Yo Sí Que demonios Porque Otras Ya acaba de aparecer de la nada O sea, exactamente cómo funciona eso Es que la única forma de tenerlos con las bazookas Es con las bazookas Así que... Puedo hacer un 360 Aquí En un plano Eso es Ah, tengo cero Juraría que había recargado, maldita sea Yo tengo que ir por aquí Maldita, 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 maldita Es que no lo puedo vencer simplemente con... Oh, oye. No lo puedo vencer simplemente con este. Y a ver si ha llegado algo por allá. Pues que tampoco hay balas de bazooka por aquí. Y solo le he dado dos, creo que con tres muere, pero aún así no. Es que estoy segurísimo de que con tres muere. Eh, esto puede servir, pero... Nah. No. Tiki tiki tiki. Después de desayuna. Tiki 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 tiki. ¡Ja, ja, 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 ja! Déjame para así. Ha sido un día largo. Ven, ven, ven. Eso es. Ser interdimensional. ¡Te odio! Supongo que por aquí debe de haber algo, ¿no? Armas Necesito más armas Pues ya me perdí, espera Por aquí, por aquí De hecho por aquí Vengo por aquí Lo hubiera podido derrotar Creo que son seis disparos No puedo hacer nada por aquí Ay, no ¡Ostras! Bueno Desde aquí Recordándome que esto Va a venir, lo va a hacer a este Está, va a abrir eso De hecho, si estos son los Creadores, se supone Cuidado tus patas Ya, basta Tengo que esperar a que se Se realga esta tontería Venga, 71 Estaba 100, por favor Apaga, apagalo, apagalo Necesito la energía Para correr como un Como alma que lleva a Dios ¿Y eso? Eh, es una de estas cosas De hecho De hecho, no sé qué Porque como acaban de verlo Acabo de tirar ¿Qué demonios es? ¿En dónde va? Porque estoy siguiendo Hasta lo máximo Que puedo llegar ¿Por qué puedo? Mira, 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 mira Si me empiezas a traspasar Paredes Así no se puede jugar, eh ¿Esto para qué es? ¿Es una de estas recolocaciones? Pero Toma eso Pues que ¿Para dónde voy ya? No hay nada por allá Es que no hay nada por aquí Y no sé Creo que lo gasté Pero exactamente ¿Dónde iría eso? Si vengo por aquí Vengo por aquí Eh, por aquí Bien Bien, 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 bien A ver Ahora Se supone que eso Debería ser un lugar Medianamente seguro Pero exactamente ¿Cómo piensas Que voy a subir hacia aquí? ¿Lo voy a traer de ahí? ¿Lo voy a traer de ahí? ¿Lo voy a traer esa cosa ahí? Pues que ahora ya no sé Donde demonios lo tire ¿Por qué eso se puede cerrar? Me deja muy patidifoso Me voy a dejar que me mate Para ver lo del otro Más que nada Quiero saber Si es que se puede O no hacer lo otro Porque lo perdí Así que no Logré recuperar una de estas A ver A ver Supongo que puedo ir Con la caja Pero creo que no O si Es que Lo voy a hacer No hasta flu Si es que sabe Donde está No, no No podía ser eso Ahora si Ya, y esto Y me dan esto De por si Donde coloco esto Porque primero Parece importante Parece El tipo de cosas Que deberías poner En algún lugar Oh Todo muy normal O sea Ya me acostumbro A ser apaleado Por la vida Todo tranquilo Voy a ver Primero Si es que esto Va en algún lugar De por aquí Lo segundo Lo segundo sería Esta de acá Jesús Jesús En plan Actívame esto No Tampoco creo que Se puede hacer Mucho Eso está destruido Es que Es que eso Lo encontré Ahí arriba Bueno no No así Este lo encontré Ahí arriba Si lo puedo Atrever Es por algo Aquí muy pocas Cosas son Tocables También Había una puerta Aquí Buena Es que ahí arriba Tampoco hay mucho ¿Dónde puede ir esto? Ya A ver No los aburro Más Voy a ver Si es que Si lo detengo Si pausa la grabación Si no sucede nada Vamos a verlo Muy bien Si estoy en lo cierto Es por aquí Eso no tenía nada que ver Si Borrenlo de sus mentes Pero de verdad Que no haga Ostras No Si Ya Macho 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 Aja Ok Si era por aquí Me siento Muy ultrajado Ahorita mismo Siento como Si mis derechos Es que de por si Tengo que hacer esto Y lo peor es que No los vi Promete eso ¿Es en serio Usted señor? Venga Esta recarga Créame Si tuviera una lata Ahorita mismo De lo que sea Usted no dispararía Que nos conocemos No sabía que eso Se podía quitar Pero que demonios hago Ponte recto Ponte recto La puta madre Ya claro Nada se pone recto En esta vida Volando en contra Tara Tara Ya 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 Estamos en guerra This is war Battlefield 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ostras Si que lo movió Pasé Ay no No Me faltó hacer ese efecto Ok Sabía Sabía que esto podía pasar Me atento derecha, me atento derecha, me atento derecha Así como los carros, venga Por aquí, por aquí, por aquí Tento aquí Ya Ok, creo que tengo la salida Ya está, te acabas de joder Hijo mío Ya está Ven lo fácil que era Si tenías los instrumentos correctos Pues bueno, ahora hacia dónde vamos Vieron esas tácticas de speedrunner No Gordon Eres mi ídolo Si No me lo creo Al final vamos a salir de aquí y todo Rápido, pon el tren en marcha Espera, tú esperabas morir Sube Gordon, que te sigo Eh, bueno Tren al sur En marcha Lo conseguimos Tren al sur En marcha Lo conseguimos Espera, ya está Me llevo la caja No Quiero llevarme la caja de recuerdos No, tú, tú, tú Tú, tú Huida de la ciudad 18, si haría No, 17 A ver, todos sabíamos que ya se iba a correr Oh, Dios santo A la luz al final del mundo Ok, y esa cosa sigue de igual forma inestable Supongo que debería de ver eso, ¿verdad? Sí Y el agujero se está abriendo más ¿Me repites cómo exactamente? Vamos a sobre ¿Cómo es que esto se va a solucionar exactamente, Alice? Ostras ¿Y eso? ¿Son naves? ¿Se supone? Sí, sí, sí A ver, a ver ¿Qué son? A ver, sí Son de esas naves Pero ¿Qué demonios hacen? No, no habíamos destruido toda su fabricación No, 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 no Ok, nos alcanzó la luz Ahora somos sectarios Alaben a la luz Half-Life, episodio 1 Me cago en tu madre Y ya Ya está listo, hasta aquí quedó el tema del este Al parecer Gordon Freeman ya les murieron Supongo que encargaremos A otro héroe en otra aventura Wow, cuantos participantes Scott Line, Adam Angel, Nick Moheren John Moreno Carl Yuhiman, Rick Wallman The Voices Revengy Martes File M-Line, Overwatch No sé qué es Overwatch Bueno, no, creo que no es surfear al juego Sino a una palabra en inglés Pero no sé de qué es Jamulder Special thanks for Aledwen Atef Alcomer A Havok Y a Sominef Y ya Según yo habían cambiado el Final del episodio 1 No sé No sé Diferentemente de como lo vean No sé Es muy extraño Sí, ok, dejo dudas, eh Voy corriendo A por el episodio 2 Chao Diferentemente de como lo vean